La coordinación de un genízaro borracho Que los demonios de Mezmen se lleven a su madre ¡Aquí! ¡Muere! ¡Salve! 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 Mejor será que salgas de mi vista ¡Aquí! Aquí! ¡Salve! ¡No! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Ya no le hagas! ¡Le encontré! ¡Más rápido! ¡Ahí! ¡Dejas de ti! Al final no eres tan idiota como parecías. ¡He dejado de verlo! ¡Deja de correr! ¡Tu destino está sellado! ¡Apartaos! ¡Qué disfraz más gracioso! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sido? ¡Quiero respuestas! ¡¿Dónde crees que vas?! ¡Apartaos! ¡Puño! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Ah! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.